Me olvidaste ahora Ingrata que te vas de mis brazos Ingrata, ingrata Ingrata porque me dejas Ingrata, ingrata Yo te quiero y tú te alejas Yo me acuerdo mucho que tenía miedo de darme un beso Pero fueron miles los que nos dimos después de eso ¿Para qué me olvidas? ¿Para qué me dejas? Yo te necesito y tú de miedo te alejas Ingrata, ingrata Ingrata porque me dejas Ingrata, ingrata Yo te quiero y tú te alejas Ay, ay, ay Sin embargo pienso que si te quieres ir de mi lado Que te vaya bien y que mi recuerdo te dé la mano Y si te acobardas y te brota el llanto No lo pienses más y ven, húndete en mis brazos Ingrata, ingrata Ingrata porque me dejas Ingrata, ingrata Yo te quiero y tú te alejas ¡Allá va! Ingrata, ingrata Ingrata, ingrata Ingrata, ingrata Gracias.